¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estoy aquí con una invitada súper especial, mi amiga Ekati. ¡Hola a todos! Hoy nos hemos juntado porque vamos a hacer una colaboración. Y disculpen mi voz que soy un poco enferma, la verdad, lo siento. Pero voy a tratar de ponerle todas las energías para que este video salga bien. Y vamos a hacer el video de... ¡Cortan! ¡Linefolded Makeup Challenge! O sea que nos vamos a tapar los ojos. ¿Cuál es la gupalda? Y en este caso, tú me vas a maquillar a mí, ¿no? O yo te voy a maquillar a mí. No, tú me vas a maquillar a mí. Yo me voy a tapar los ojos y voy a tratar de maquillarlas sin ver nada. Y en su canal vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Yo me voy a tapar y la voy a maquillar a ella. Voy a hacer mi grande esfuerzo. ¿Dónde va? Sí. Dos vueltas, ¿no? ¿Ves algo? No, te lo juro que no va a dar nada. Esta es la base y esta es la brocha. No me gusta tu carita. Es la sufrirte, ¿no? Sí. Perdón, todo. Sorry. ¿Qué tipo de flecha es? Para base. Ahí, ahí. Ahí. Te he impactado muy bajado. No veías que te lo puse en el parpa. ¿Qué estoy haciendo? A ver, nada. El cuello. No nos podemos olvidar. Corrector y brocha de corrector. ¿Y nosotros ojeras acá? No, vean, porque no veo, vean. Me da miedo. A ver. Ay, siento que... No puedo sincerrarlo. Y ahí, ahí. Perdón. ¡No! Oye, ¿dónde está? No. ¿Cómo viste? Un poco. Ya, a ver, ¿es un poquito ya? Sí. Ay, esto, les juro que es muy difícil esto. Tienen que intentar hacerlo con sus amigas. Oh, por Dios. Ay, no, no vuelve. No te quiero quedar. Me marcar mucho. Ya. Ahora, el otro. Creo que me has creado una uniceja. No, lo siento. Es súper sexy. Ah, sí. Ah, sí. Una sombra natural. Se caló. Es más sombra natural, ¿no? Tengo... Normal, sí. Me late. Ay, no. Ay, qué lindo. La cuenca. Es lo único que siento. ¿No? Tengo... Tengo... Ahí. Sí. Ahí va. Lo veo. Ya fue como bueno un poco. A ver si me quedó correcto. Y perdón si te hago algo. No sé si me peguen a mí. Sí. Tuve todo el tiempo. Bien. Ahí salió. Ay, Dios mío. Ay, siempre te estoy poniendo. Wink. Te gusta que esto te hace apreciar bastante los ojos. Sí. Oye, sí. No, no. ¿Verdad? Máscara. No, no. No, no. No, no. Ay, ay. Ay, ay. Ya. Creo que ya te puse un poco. No, Dios mío. No, Dios mío. Es que estoy viendo los resultados. ¿Son tus labios? El mentón. Ay, lo siento. Ya. Este es mi cachete. Lo puse, lo puse. Es de mis labios. Ella. Ya, es así. Lo puse que ya se ve en la descripción de mi nariz. Ay. Este es mi ruido de todo final. ¿Quieres ver? ¡Tarán! Ya, voy a verlo. El lipstick aquí. Y acá, mira. Ay, no. Se lo siento. Ay, no. Lo que me gusta es de que ambos ojos son diferentes. Tipo, la luz y la noche. Qué linda la ves. La da un sitio. No, pero me gusta este wing de acá. Está súper bien. ¿Qué les pareció el resultado? Por favor, no me jodan. Por favor, no me jodan. Les juro que es más difícil de lo que parece. En serio. Intiéndalo con sus amigas. Y déjenme abajo en los comentarios qué parte del maquillaje les pareció mejor ella. Yo creo que... Los ojos. La base. El lipstick. Y por si es que no se han dado cuenta, yo estoy sin maquillaje porque ahora vamos a hacer el video para su canal donde ella me va a maquillar. Así que... Por favor, no te vengas de mí. Si es que quieren saber cómo sale el resultado en mí, vayan a ver el video. Les voy a dejar el link abajo y vayan a suscribirse a su canal si es que no están suscritas. Y también acá. Y nada, nosotras nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Si quieren que hagamos más retos juntas, déjenlo abajo en los comentarios también. Sugerencias. Ajá. Qué otro reto quieren ver o qué otro video quieren que hagamos juntas. Y nada, los queremos un montón. Bye, bye.